El líder del PP recrimina al presidente del gobierno que ataque a los jueces, a los periodistas y a que le levante la voz y asegura que esto es populismo puro. El líder del PP, Alberto Núñez Eijo, ha acusado este miércoles al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de ejercer creyéndose impune, y dedicarse a atacar a los jueces, a los periodistas y a todo aquel que le levante la voz tras la investigación judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez. No solo eso. Con la misma contundencia, Eijo aseguró que eso es populismo puro, y llamó a la movilización de la gente cabreada por esa actitud chulesca para dar una respuesta en las urnas este 9 de junio, en las elecciones europeas. Vamos a votar el domingo por nuestro futuro, por la decencia en la política, y por la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ha pedido el líder del PP en un mitin en Torremocha, Cáceres. Además, Eijo ha afirmado que no es normal que todo lo que está cerca de Sánchez acabe siendo investigado por presunta corrupción. Y desde luego no es normal que su investigación esté ya dentro de las paredes del Palacio de la Moncloa, ha subrayado. El jefe de la oposición ha desplegado toda su artillería política, y le ha recordado a Pedro Sánchez todos los escándalos que salpican al PSOE y al gobierno, más allá del caso Colto o el caso Begoña. Ya no sabemos llevar el índice, y el balance de todos los asuntos de presunta corrupción que están en los juzgados y en la Fiscalía Europea, ha aseverado Cijo, para aludir de mordidas en contratos amañados, en chufes de amigos, uso perverso de los fondos europeos, tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación y cartas de recomendación desde la Moncloa. A su entender, la desconfianza en el gobierno es total, y la imagen internacional de España ha caído. Sin embargo, ha dicho que lo peor de todo esto es el engaño y la arrogancia del jefe del ejecutivo, quien, a su entender, mantiene una actitud chulesca de creerse que se puede pasar por encima de todo.